Y tenemos entendido que además hubo un curso, una especie de workshop, una especie de seminario al que acudiste y claro, escuchaste algo de lo más terrible, no sé si sabes a lo que me refiero. Explícanos un poco cómo fue esa escena que es muy cómica. Pues era para orientar, se suponía que era para orientar o para ayudarnos a hacer un currículum que invitase a contratar, por ejemplo. Entonces lo primero que nos dijeron, pues el perfil que nos habían metido eran universitarios, mayores de 40 y por casualidades de la vida éramos una gran mayoría de mujeres. Y después de darle muchas vueltas, que si hiciéramos cursos, había una que había hecho un montón que decía que no servía para nada y tal, el pobre hombre que era contratado temporal encima, resulta que nos dijo, mira, tenéis una especialización muy alta y lo mejor que podéis hacer es una oposición. Es terrible, tal cual. O sea, una especie de cantado de agua fría directamente en la cabeza. Especialización, edad, mujer, dijeron, pues es lo que hay. Yo lo prefiero, es cruel, o sea, suena muy cruel cuando lo cuentas, pero te pone las cosas muy claras. Sí, pero es duro, ¿eh? Porque ha salido de todo un proceso de preparación, de, en fin, tienes una preparación enorme, has viajado por el mundo, habla pario de idiomas, y dices, yo estoy mega preparada, perdonen. A mí donde me busquen, vamos, me van a hacer la ola. Y al final resulta que no, que precisamente tu perfil de una persona súper especializada, no sé si lo de ser mujer influye también. No sé si tendrán hechas estadísticas. Yo, hombre, tampoco me sorprendió, pero allí había, creo que era un hombre, y el resto de las 11 o 12 personas que éramos, éramos mujeres. Sí, pero, y ahora ponte a hacer oposiciones. Es que pasar a oposiciones no es nada fácil, te tienes que poner, además, después de ver cuánto tiempo llevabas en paro ya. Pues cuando me puse llevaba ya mis dos años. Es que es durísimo, durísimo. Y ya no tenía, imagino que ya no tenías prestación por desempleo. Todavía tenía un año y luego me dieron un subsidio, pero sí, ya al final de la oposición ya fue sin remuneración ninguna ni nada. Pero antes de llegar a la oposición, me imagino que vivir esa búsqueda de segunda oportunidad, independientemente a través del sepe o no, ¿no? Pero ir persiguiendo el cambio de vida en un lugar, en un entorno como el nuestro, donde no es muy favorable a que la gente de repente cambie el rumbo profesional. ¿Encontraste en tu entorno, ya no digo en nuestro entorno de administración pública, que yo creo que no es fácil, pero cuando menos en el entorno social de todos nosotras una aceptación, incluso un ánimo? O sin embargo, en este país todavía tenemos aquella cosa de que los cambios... Espera, espera, mejor con Gaseosa. Aquí yo creo que la idea, por lo menos hasta hace poco, era que tú, donde empezabas a trabajar, allí te jubilabas. Eso yo fuera he visto que no es el concepto que se tiene, especialmente en Estados Unidos, que cambia muchísimo. Y aquí depende, en mi círculo cercano, pues claro, te animan, porque en mi caso no era un cambio deseado. Yo me hubiera preferido quedarme en investigación. Una vez que pasas el bache personal de renunciar a lo que a ti te gusta, pues ya te tienes que meter en el modo práctico, claro. Y el modo práctico es un trabajo de por vida del que no te pueden rechazar ni por edad, ni por sexo, ni por nada, ni por experiencia. Pero vamos a ver, el ser doctor, ¿eso ayuda o no ayuda? No ayuda. No ayuda. Es que me parece impresionante. Al final tú tienes el nivel mayor que se puede tener a nivel educativo y sin embargo lo que te están diciendo, mira, tu perfil es malo. Lo que necesitamos son gente o la gente que se va a colocar con mayor facilidad, gente, bueno, desde luego más joven, pero dentro de que sea más joven, pues gente que tenga una preparación un poco menor. Porque al final los trabajos que no... no lo entiendo, no lo entiendo. Las empresas que buscan, entonces... Yo, claro, ahí tendrías que preguntar a un empresario. Claro, desde luego, digo en tu experiencia, porque imagino que tocarías... llamaste a empresas. Claro, claro, yo me presenté, yo echaba todo, todas las semanas echaba currículum en todo aquello que no hiciera perder el tiempo ni al empresario ni a mí, claro. En lo que yo creía que podía cuadrar, fui a algunas entrevistas y lo cierto es que eran entrevistas muy relajadas, estaban contentísimos con el currículum. O sea, entrevistas que a lo mejor una entrevista es 20 minutos, media hora, pues aquello era hora y pico charlando, porque aquello era una charla. Y nunca... no sé. Si los veas contentos, que se interesaban, que no sé qué. Yo no sé si hay reticencias porque piensen que vienes ya para exigir o con los dientes retorcidos. No lo sé. Eso ahí tendríais que preguntar a los empresarios. Con todo lo que nos estás contando, a mí me da la impresión de que lo de hacer exámenes lo tienes más que chupado. Y... estoy convencida. Y si te parece bien, vamos a retrotraerte a ese momento de examen. Y tenemos para ti un pequeño test. Que estoy convencida que te va a hacer sonreír más todavía. Sí, a ver. Cuando quieras. Invierno o verano? Verano. ¿Cuál es tu plato favorito? Tortilla de patata. Tu bicho favorito. Tardigado. Si volvieras atrás, ¿dedicarías de nuevo una parte de tu vida a la investigación? Cien por cien. ¿Las mejores palabras de ánimo que te han dedicado jamás? Más que palabras, actitudes de apoyo. De estar ahí. Claro. ¿Y las peores? No dedicar palabras ni actitudes, probablemente. O sea... ¿Directamente no hacer caso? Ignorar. Ignorar. ¿Algo que desees para ti? Yo te diría que ahora mismo lo tengo todo. ¿Sí? Yo ahora me encuentro súper a gusto. No necesito más de lo que tengo. ¿Rutina o cambio? ¿Puede ser rutina con cambio? Puede ser. Todo, todo. Hay opciones para todo. Rutina con cambio. Me gusta ese modelo. Esta tercera opción me gusta. Ver o escuchar. Ver o escuchar. Escuchar. Un momento de enorme felicidad. Probablemente estar en una comida normal conmigo, con la familia. ¿Amar o ser amada? Amar. El viaje de tu vida, tanto si está pendiente como si ya lo has hecho. Probablemente una vuelta al mundo. Guau. No la he hecho. Sí, porque la siguiente pregunta es ¿cuándo la hiciste? ¿Qué momento de la biografía? No ha llegado. Qué maravilla. Hombre, la verdad es que dar la vuelta al mundo es uno de aquellos momentos, bueno, de estos viajes que te quedan, incluso que te cambian. Y yo, de lo que nos acabas de decir, destaco el hecho de que, a pesar de que la investigación, bueno, la tuviste que dejar, volverías a empezarlo todo desde el primer momento. O sea, ¿harías un poco la misma ruta de investigación? Sí, sí. Hombre, como todo, tiene sus luces y sus sombras. Pero lo cierto, yo me quedo quizá con lo mejor. Es decir, la primera vez que yo, después de haber leído sobre tardígrados, dices, vale, yo lo he leído y ahora quiero verlo. Y te coges un musgo, te coges un tardígrado y dices, a ver, vamos a secarlo y que se seque. Se medio muera y le vuelvo a poner una gota de agua a ver qué pasa. Y ves que vuelve. Ahí, eso es emocionante. Y eso, eso ya está descubierto, pero lo has leído y lo ves. Lo ves de verdad. Y ves, o sea, tú ya sabes más, no solamente que se despierte, sabes que ahí hay unos cambios fisiológicos, moleculares, de todos los calibres. Eso no lo pagas. Es la sensación biológica, ¿verdad? Que sientes cuando... La emoción, sí, sí, la emoción de ver... Bueno, a mí la naturaleza me encanta, claro, pero ver que todo eso es cierto, que todo eso es real. Y que está ahí. Y has dicho que sí, que volverías atrás, como dice Cristina, como has dicho y volvería a repetir. ¿La carrera también? Es decir, ese proceso... No, escogerías lo mismo, exacto. No, 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 no tanto escoger lo mismo, sino tu camino, tu carrera, en tanto que paso a paso que has seguido en el mundo científico, ¿cambiarías algo de tu estrategia de trabajo, de formación, de algo para intentar mantenerte dentro del mundo científico o no? El problema es que yo creo que a mí se me han... Yo no estoy dentro... He tenido una propia línea de investigación, y eso es un problema. Pues normalmente tú te metes dentro de la investigación de alguien. Y ahí me han pasado factura dos cosas. Por un lado, esa innovación. Pero por otro, también es cierto que yo no he querido renunciar a una calidad de investigación. Entonces, ahora mismo, la gente que está metida en las plazas de investigadores y demás, lo que más te valoran es el número. El número de artículos. El número de artículos en este caso. El número de artículos, que el índice sea alto, que el tía del índice sea alto, sin importar por qué es alto, por qué tienes más número o menos número, si estás más implicado o menos implicado en las publicaciones. Entonces, en mi caso, yo también he trabajado un poco más en solitario, pero las colaboraciones que he tenido, he tenido que estar implicada, porque giraban siempre en torno a los tardígrados, obviamente. Es decir, hay gente que tiene publicaciones que simplemente hago una medida. Yo en mi caso no, claro, porque yo soy la experta del animal. Entonces, yo siempre he querido que esos datos que se han publicado tuvieran una cierta calidad. Y eso requiere de tiempo. Y eso a día de hoy, no solamente en investigación, sino a nivel general de la sociedad, todo lo que sea no es ni corto ni medio plazo, es más bien medio largo. ¿Cómo debería cambiar entonces la investigación? Porque claro, parece que, es decir, si nosotros queremos formar investigadores y tener a los mejores investigadores, no se trata tanto de número como de lo riguroso que sean esos investigadores a la hora de trabajar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener alguna manera de medir, de distinguir a quién entra. Si tenemos N plazas, si no tenemos N más 7, ¿quiénes son los N que van a entrar? Claro, ¿cómo cambiamos el sistema para que esto, que evidentemente tiene que ser lo importante, que es la rigurosidad, el buen trabajo, el buen hacer, se ha reconocido sobre el número? Es complicado, no es fácil. Y a día de hoy se han creado muchísimos intereses. Es decir, el que se haya reducido la inversión en ciencia implica que hay menos dinero, implica que hay más gente para menos recursos. Entonces, se han creado intereses de ahora te doy una plaza, luego ya me apoyarás tú. Esas cosas, claro, es muy complicado revertirlas. Probablemente lo suyo sería que en vez de que un tribunal llegue y porque hay 50 candidatos, la parte del currículum se reduce a una publicación con tal, son tantos puntos, es investigar un poco en qué pasa con esas publicaciones. ¿Está implicado o no está implicado? ¿Qué parte ha publicado esa persona? ¿Cuántas publicaciones tiene por año? Si una persona tiene 30 publicaciones por año, algo no funciona. De la misma forma que si solo tienes una, algo no funciona. Entonces, el problema es que requiere más tiempo y eso no... Yo creo que no está dispuesta la gente a hacerlo y no sé si a día de hoy con todos los intereses creados sería factible. No, no sé si. No.